Pipito de mis amores Pipito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos Pipito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Música Pipito mi corazón Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Bésame, bésame Bésame Entre tus brazos Pipito mi corazón Pipito de mis amores Dame más de tu cariño Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Con amor Cántame así, cántame así Pesame, bésame Cántame así, cántame así Cántame así, cántame así Dímite mis amores Cántame así, cántame así Quierreme y cuño Cántame así, cántame así Bésame Gracias por ver el video.